Hablando justamente, don Jonás, del tema de YouTube, ¿verdad? Uno de los videos, creo yo, que existen en la red, ¿verdad? Negativos en contra de enlace, ¿verdad? O que hablan acerca de cosas que quizás no dijimos o que sí dijimos, ¿verdad? Y algo particular, don Jonás, que yo creo me resulta muy interesante es cómo estas palabras que usted mencionó en algún momento en una maratónica, inclusive fue el dinero primero, las cosas después, ¿verdad? Fuera de un contexto, esto puede quizás malinterpretarse bastante. Si usted saca nada más este pedacito, estas palabras que yo acabo de decir, puede que suene extraño si usted no sabe qué es lo que significa, ¿verdad? Pero sé que usted lo dijo, don Jonás, y creo que lo sigue respaldando, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso en realidad? Soy testigo, más cuando estaba en vivo, soy testigo, que sí lo dijo. No me quito de lo que dije, me puedo quitar del tono que le quieren dar a la cosa, ¿verdad? Estábamos en una maratónica y yo conté, creo que fue un momento donde estábamos hablando contra la deuda. Noviembre del 97, ¿se acuerda? Que el famoso 1% a lo que estábamos haciendo todo. No sé si fue en ese momento que dijimos lo de cosas de plata primero. Sí, porque fue muy fuerte contra la deuda. Cosas después, pero sí mencioné que es una política en enlace que primero tengamos el dinero y después adquirimos el artefacto o la cámara o la torre o qué sé yo, la frecuencia. Primero es la plata y después es lo que uno desea. Igual aplica para la vida, ¿verdad? La gente dice, no, no, yo voy a comprar mi carro, no tengo la plata, pero voy a tener carro primero y lo pago después, ¿verdad? Y entonces después vienen los problemas. O voy a viajar, voy a meter el tarjetazo o voy a ir al restaurante, no tengo la plata para este restaurante, pero voy a meter la tarjeta primero. Entonces la comida sale dos días después o vamos a saber después, ¿verdad? Con el doctor Payano cuánto dura la comida esa en el organismo, pero la cuenta viene después y ese es un problema. Entonces creo que es una sana doctrina, creo que estoy hablando de sana doctrina, creo que es una sana doctrina el tener primero el dinero y las cosas después. Ahora, si lo quieren aplicar a que primero denos el dinero y después Dios le va a dar la cosa a usted, están totalmente malinterpretando, malintencionadamente malinterpretando algo que no se dijo. Sí, porque lo sacan de contexto de, o sea, el que vio ese pedacito debió haber visto el video entero para que supiera qué era lo que se estaba diciendo. No, y el énfasis, ¿verdad? Que creo yo que don Jonas por ahí decía, eso es una ley, ¿verdad? Creo, eso es una ley aquí en Enlace, ¿verdad? Creo que lo hemos visto y don Jonas, después de pasar esta pandemia o han venido crisis de crisis, ¿verdad? Y ese principio, ¿cree usted que es lo que ha permitido que, verdad, en la buena administración, en la buena mayordomía que el señor nos ha llamado a hacer en Enlace, ¿cree que eso ha sido quizás tal vez lo que nos ha ayudado a permanecer aún en medio de las crisis? Yo no sé qué hubiera pasado que venga la crisis de la televisión, porque la industria de la televisión como tal está en una, empezó una pandemia hace como cuatro años. Ahora, después del COVID-19, yo lo he llamado el COVID-18, ¿verdad? Fue lo que pegó a las televisoras, no solamente en, bueno, en todo el mundo. La crisis de la industria de la televisión se ha visto afectada por todo el Internet, y Netflix y YouTube y WhatsApp y todo eso, pues la gente habla por teléfono o videoconferencias y todo eso. Entonces, todo eso ha traído competencia a la televisión. Ya hubo una merma de audiencia en la industria de la televisión que ha afectado a muchas televisoras alrededor del mundo y después se viene la pandemia del COVID-19. Si Enlace hubiera tenido deudas, bueno, yo creo que, creo yo, este, bueno, no sé, eso sería tema para otro programa de Aquí Entre Nos, cuál hubiera sido la reacción de Dios con respecto a todo esto. En el caso de Enlace, porque Dios ha sido muy claro con nosotros de que no nos metamos en deudas, y si Dios ha sido claro conmigo de que no me metan en deudas, no me metan en deudas, no me metan en deudas, Dios me rescata después, sí o no, es misericordia, ya eso sería tema para otro programa, pero yo sí sé que por lo menos yo hubiera estado muy afectado físicamente, mentalmente, de la presión de las deudas. Hemos tenido presiones económicas muy fuertes, sin deudas, no quiero ni pensarlo, que hubiera sido de Enlace, este, con deudas, así que ahí estamos, este, ahí estamos, ¿verdad?, como ministerio, pasando las circunstancias difíciles, sé de muchas iglesias que han cerrado, sé de muchas congregaciones que han cerrado, ¿verdad?, en Latinoamérica, sé de muchas que han cerrado por deudas, ¿verdad?, por no poder enfrentar la deuda, entonces, este, no quiero pensar de qué hubiera pasado con Enlace. Don Asi, ¿y qué le diría, por ejemplo, a las personas que quieren las cosas primero y después...? Págarlo después. Págarlo después, necesitan, ¿verdad?, la plata después, ¿verdad?, porque a veces, como seres humanos somos muy impulsivos, ¿verdad?, queremos el carro ya porque de verdad, de verdad lo necesito, o queremos la ropa ya, o queremos pagar esto para un familiar que está ahorita, ¿verdad?, cómo, qué le diría uno como a esas personas, ¿verdad?, o inclusive el tema de su casa, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, creo que el ahorro es muy importante, ¿verdad?, tener como esa meta, ¿verdad?, pero hay cosas que la gente diría, mira, quiero, tiene que ser ya. Mencionabas de fiar, la fianza, mencionabas de pagar la deuda o firmar para la deuda de un familiar, creo que mencionaste, este, ustedes saben cuánto amamos a nuestras madres, cuánto amé yo a la mía, ¿verdad?, pero si mami me hubiera pedido que yo la fiara para algo, yo, o sea, yo hubiera tenido un problema, ¿verdad?, porque es muy, o sea, voy a rectificar, si yo no tengo con qué pagar, no me voy a meter en una fianza, por ejemplo, si mi mamá dice, mira, es que me tengo que comprar ese carro que vale 30 mil dólares, me lo tengo que comprar, mira, sin ese carro, no sé qué, yo sé que lo necesito, yo sé que tiene que, pero si yo no tuviera los 30 mil dólares en el banco, si yo tengo los 30 mil dólares en el banco, yo le digo, mami, vamos, yo firmo, ¿por qué?, porque tengo con qué pagar, dice la Biblia, si no tienes con qué pagar, ¿verdad?, entonces, si tengo 30 mil dólares en el banco y mi mamá me pide la fianza, yo con toda la tranquilidad firmo, ¿verdad?, porque si mi mamá no puede pagar, yo tengo un dinero que responde por esa fianza, bueno, igualmente por las deudas, ¿verdad?, dice, ¿para qué te van a quitar la cama debajo de ti si usted pide, si usted va y pide prestado y no tiene con qué pagar?, ¿verdad?, entonces, la fianza, si tiene el dinero, ayude a un familiar, si tiene el dinero, guárdelo en el banco por si el familiar no paga, pero tenga el dinero seguro. Ahora, en cuanto a deudas, empiece con algo pequeñito, empiece con un carro... ¿Usado? Sí, el carro que yo... para mí los carros son más necesarios, el carro que yo ando, ¿verdad?, yo tengo 13 años de... hoy casi no digo por problemas de frenos, ¿verdad?, bueno, la cosa es que el carro que yo ando, aquí en el carro de la presidencia de Enlace, ¿verdad?, en Costa Rica, es un Avalanche que debe tener como sus 17 años, pero yo tengo de tenerlo, yo lo compré usado, Enlace lo compré usado, y tengo 13 años de tener ese carro, y me lleva al monte, ¿verdad?, nos lleva a Roger, fielmente, nos trae, ocasionalmente tiene problemas, pero, por ejemplo, este... es el carro que tenemos. Ya ahí lo trae, no siente la necesidad en este momento de comprar otro. No podríamos, o sea, económicamente el ministerio en este momento no está como para pensar en traer un carro nuevo, yo no creo que hemos tenido... pocos carros nuevos han habido un enlace, muy pocos, en la presidencia nunca, ¿verdad? Ha habido un carro nuevo en 33 años del ministerio. Entonces, este... hay que ser muy prudentes, yo diría hay que ser muy prudentes como manejar, pero empiece con un carro viejito, empiece con un carro viejito, vaya ahorrando, no, yo sí puedo pagar 200 dólares al mes, perfectamente yo puedo pagar, bueno, 300 dólares al mes, yo puedo pagar 300 dólares al mes, bueno, si puede, guarde, compre un carro usado, páguelo de una vez y guarde 300 dólares al mes por un número de años, ¿verdad? Y entonces tenga el dinero y vaya y lo compre al contado. Pero usted se va a dar cuenta si podía pagar 300 dólares al mes. Al cabo de un año, dos años, si usted no tiene esos 300 dólares puntualmente ahí, está demostrando que tal vez hubiera habido algún mes donde el tener ese carro iba a ser un problema, aparte de que los chocan, se los roban, aparte de que hay que cambiar las llantas, aparte de que hay que repararlo, etcétera, etcétera.